Hoy estuve en la ciudad de la primera dama del departamento, una actividad coordinada igualmente con la alcaldía de Buenaventura y la gestora social municipal. Esta es la actividad que busca conocer más a fondo lo que pasa en Buenaventura en materia de necesidades, específicamente de la población infantil. Conocer la situación actual de la infancia y la adolescencia del puerto fue uno de los objetivos de la visita de la primera dama del departamento. Primero es mirar las necesidades sentidas que tiene nuestro pueblo de Buenaventura, segundo trabajar de la mano y articulado con el despacho de la gestora social de nuestro municipio de Buenaventura. Hicimos un recorrido por el barrio El Quemadito entregando unos mercados, ahora nos dirigimos al hospital departamental de Buenaventura a entregar unos tarros de leche en polvo. Además de entregar mercados a los moradores del quemadito, la funcionaria también se comprometió a desarrollar una política de inclusión de menores y niños en estados de vulnerabilidad. Lo que nosotros estamos haciendo es dinamizando las secretarías, nosotros estamos tocando puertas en el sector privado para poder que esos programas nos lleguen a la población vulnerable. Se espera que con la visita de la gestora departamental se creen estrategias para la protección de los menores, población altamente afectada por los hechos de vulnerabilidad en el puerto.